¿Qué proyectos tienen con 9Z ahora que estamos saliendo? No sé por dónde estamos en la cuarentena, ya nos perdimos, pero... ¿Qué proyectos tienen para entrar con 9Z ahora que arranca la segunda mitad del año, más o menos? Va, está por arrancar, por así decirlo. A ver, en lo que respecta a Porele, una de las cosas que nos metimos por primera vez este año fue en Sports Mobile. Nos gustó mucho y nos parece un lugar bastante fructífero para tratar de invertir y empezar a generar oportunidades importantes. Nosotros lo hicimos con Free Fire y con PUBG Mobile y queremos seguir fortaleciéndonos en ese aspecto. Así que vamos a seguir laburando en Sports Mobile este año. El otro es el ingreso a la liga de Rainbow Six, que es un juego que a mí personalmente me gustaba un montón. Me parece que hay que darle más bolilla de la que se le da. Fíjate, en Brasil hay un montón de equipos importantísimos como Face, Ninja Sin Pijamas, Team Liquid, que no tienen equipos en Norteamérica, sino que los tienen en Brasil por el nivel que tienen allá. Entonces, yo creo que si nosotros fortalecemos la industria de esa manera, quizás se da algo parecido. Estaría muy bueno. Así que muy contento por eso. Y después, el otro juego que mucha gente me pregunta, nos pregunta en las redes, es sobre Valorant. Valorant hoy es una beta, es un juego que salió acá particularmente hace pocos días, pocas semanas. Tres días, tres días. Claro. Entonces, yo creo que va a ser un esports muy fuerte, muy potente, porque de hecho cuando lo jugás te das cuenta que el juego está hecho para eso. Algo... Que tiene la ingeniería de Riot atrás, ¿no? Para potenciar. Exacto. Primero que eso, te ayudan un montón de cosas porque sabés que lo que se vaya a potenciar, se va a potenciar bien. Un ejemplo, cuando yo me puse a jugar Overwatch, yo decía, ¿qué está pasando acá? Está bueno el juego, pero era, ¿qué quilombo? Y con el Valorant no me pasa eso. Es muy ordenado y la curva de aprendizaje se da bien. O sea, el jugador va aprendiendo cosas mientras va creciendo en el juego, ¿no? Es que le tiran todo de una y dice, ah, ¿de qué mierda hago? No, claro. Justo estaba pensando en eso, bueno, hace un rato antes había escuchado lo que habías dicho sobre Valorant, de lo de la curva de aprendizaje y demás. Y algo que se me pasó por la cabeza es, ¿qué fácil que es para alguien que viene del Counter? ¿No es como que estuviese jugando ese mismo juego? Sí, o como que estuviese jugando ese mismo juego. Es en general, porque el movimiento, a ver, muchas de las cosas se asemejan principalmente al Counter, pero también a cualquier shooter. Porque tiene el ABC del shooter y en el medio te agrega las habilidades que las podés pensar como granadas o como utilidad dentro del juego, pero no como un poder que te pueda hacer ganar la partida. Siempre y cuando sepas enfrente de qué personaje estás jugando, entonces podés anticipar determinados movimientos. Claro, sí, sí. Porque el movimiento... No pasa con el Overwatch. Claro, o sea, hay muchas cosas, hay muy random, pero Valorant lo que tiene es eso. Entonces, yo sé en lo que se va a convertir, sé lo que se puede lograr, pero hoy es muy temprano para decir que vamos a agarrar un equipo y que vamos a romper el... No hay ligas todavía. No hay jugadores. O sea, los jugadores están aprendiendo el juego, están haciendo una transición de un juego a otro. Entonces, hoy quizás va más por el lado de agarrarlos como ponerle creadores de contenidos y después los evolucionasen jugadores profesionales. Pero sí, a ver, meter, nos vamos a meter. Sí, ahora hay que darle tiempo al juego y ver de qué manera hacemos el ingreso. Está perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!